amigos cómo están sean bienvenidos estamos acá en esta transmisión también ya estamos iniciando con la frontal de ayer me dijeron que no se escuchaba muy bien el audio así que ya aquí estamos de pedir mi diadema pero aquí estamos improvisando pues a la mexan de hecho ya tengo más o menos avanzado el logro pero no sé si el logro es pues la temporada de pesca ahí tenemos algunos charalitos tenemos una mojarrita van andando con un pescado ahora sí viene lo chido a después tu lanchero ah no les he comentado que hoy traemos la de los poderosísimos jaguares que ya no existen hoy en día acá en la ciudad de comitán acá en en chiapas pues nos representaron mucho tiempo llegaron a la a los cuartos de final de las libertadores o en la semifinal no recuerdo yo recuerdo que estaba ahí el japo rodríguez escritos ya no podemos híjole pues vámonos ahorita vamos en la ruta base 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 servicio aquí en en las flores de servicios no creo que hay un modo de juego para ser taxista no creo que metan copyright por estas canciones en cada temporada hay uno más siempre si tú le he metido a y en el ápice no le he metido lana pero tú tienes más nivel que yo creo que ya eres nivel 500 o nivel 400 vale vamos base 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 de servicio aquí hay aquí hay otro ah con que quieres empezar a hacer un albañil y construir híjole me gusta tu pistolón algo anda mal y que bueno aquí viene otro pélate 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 no me voy a poner el modo hulka a que no lo tengo a ver por aquí lo vi es un escape no la llevo por aquí están pero me quiero arriesgar por voy a meter aquí en la cruz roja corre 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 huye 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 mi taxi aquí está mi taxi ah es que estás hasta allá qué campes mejor nos vamos porque no voy a decir que venga la zonaja la casita la zonaja pero antes voy a cargar un poquito de gasolina porque porque luego allá en la carretera de teopizca sale más caro aquí se me dan los litros de alitro y él le checa las llantas y también este me limpia los vidrios vamos ah ya vimos a uno base 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 servicio servicio base aquí en las flores servicio adiós cierto ay mi taxi 2 se va a ir al lago a que no te engañe a que no me queda tanto combustible porque es un sueño hecho realidad que este este que cada cuanto me sueñas el hay este wick es la de a c u aquí lo mismo pero más barato aquí ya llegamos a la a la gasolinera de zapata no echaron un poquito no manches que padre ya te graduaste para que es una sensación pues es bonita yo lloré el día de mi graduación eso es parte de crecer timi este pero ya después del día que me gradué otra vez me quedé como los como los pescados de buscando algo que dice y ahora qué y ahora qué y pues también y empezar a crecer que salga la lana y para el pase de batalla igual y para los pavos pero qué bueno me gusta que ya te habías graduado con él con el gemelo 8 que muy probablemente va a estar acá a que comienza la fina para un fire 89 gracias por seguirnos pues dale like a la página de la página de facebook de gail y gaming gali gaming ahí estamos dale like y ahí tenemos contenido y vamos a poner el giveaway pues a todos los que quieran tacos denle like a la página estar subiendo la dinámica este va a ser un sorteo no sé si tenga software para un giveaway sino con mis papelitos lo voy a hacer y vamos a hacer una tómbola y lo vamos a rifar y ya les dije donde sea y vamos a mandar los tacos maravillosa jugar ya lo vi ya lo vi pues que dicen de una vez no arrepellar no van a creer pero no he ganado informadas una vez en el fornay solitario ahorita pues quién sabe igual le hicimos le llevamos ah ya te vi si ya nos fuimos de acuerdo igual y mañana puedo echar unas unas pues mañana toca ápex de ápexito ahí se cayó la cámara chavos una de ápex y ya éste jugamos y gracias a todos por ver a esperar gracias por seguir por suscribirse y compartan y vamos a ir creciendo poco a poco y nos vemos hasta luego no sin antes recuerden se lavar sus manitas también comer sus frutas y sus verduras tomar mucha agüita y ponerse gel antibacterial 38 nos vemos hasta luego bye asustado poder ni un poco